Música Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenido un día más al canal y bueno, hoy voy a hacer una reseña de un producto y es porque os pregunté en un vídeo anterior y me dijiste que sí, quisiera reseñar este producto ya porque os quería informar un poquito más y tal bueno, por lo que yo estaba leyendo y tal, os voy a contar, os voy a dejar aquí en pantalla también lo que vendría por detrás de, digamos, lo que vendría por detrás del cartón que viene presentado el producto y todas esas cositas, pero os voy a hablar, no os quiero leer tanto lo que viene sino la experiencia que yo he tenido y lo que a mí me gusta y lo que no me gusta y todas esas cositas, con que si queréis verlo, tranquila, porque esto yo creo que va a ser cortito con que no, si queréis coger también un café o lo que sea, dadle a pausa y que comenzamos bueno, comenzamos y os voy a decir que, bueno, el serum que yo tengo y que he repuesto y si me seguís un poquito, un pelín de atrás, de un haul hacia atrás podéis apreciar que me he vuelto locas comprando este producto porque me enteré de que lo iban a subir un poquito, ¿vale? y yo de donde, el que yo estoy hablando es el serum con extracto puro de perla y serpiente y es de la marca Rebus, lo podéis encontrar en Primor y en otra página, pues no sabría deciros la verdad, pero en Primor y a mí me costó 2,99€, pero ahora de normalmente, ¿vale? 3,99€, han subido 1€ más yo pensé que lo iban a subir a su precio original, su precio original sería 5,95€ pues me acojoné un poco y dije yo, venga, Juca, tira la casa por la ventana y te compras tropeciendo ya tengo uno ya gastado, este va a ser mi siguiente producto bueno, me queda un culín del otro, pero bueno, este va a ser el siguiente serum me encanta, no quiero que me sacase nunca porque es un producto que me gusta muchísimo y por 3,99€ igualmente, está genial y bueno, os voy a decir lo que yo opino y tal os voy a enseñar primero el producto y bueno, vendría con la cajita, la presentación sería la cajita, muy mona y tal pero lo importante es el producto, chicas bueno, es este botecito chiquitito de aquí que trae 18,5 gramos y luego trae este pequeño sobre de aquí que trae 1,5 gramos en la bolsita lo que trae es el extracto puro, ¿vale? y bueno, y dice aquí también pues que no el producto en sí, que no lo dejemos en una zona que le pegue el sol y tiene que estar en una temperatura de entre 5 grados a 25 grados positivo y bueno, sería tal que así el producto viene en gotero os lo voy a abrir, ¿vale? y bueno, sería tal que así a ver, os voy a explicar un poquito mi experiencia porque la verdad que ha sido muy muy buena yo he probado algunos serum de esta marca anteriormente que valen 1,99€ eso realmente a mí no me funciona a mí no me gustó porque no me funcionó no me dio la función que yo necesitaba para mi tipo de piel, para mi piel y bueno, pues decidí pues no cogérmelo pero un día cuando fui a Zaragoza que últimamente voy mucho no sé lo que me ha dado pero bueno un día que fui a Zaragoza con mi amiga nos lo encontremos y nos dijo la chica ah, mira este es nuevo y yo le dije buah, si no ha ido fatal el producto de Rebox yo ya le tenía hecha un poquito la cruz entonces, en conclusión me lo cogí y cuando lo probé me enamoré a ver yo las primeras semanas los primeros días sí que notas un poco de diferencia de antes a después yo igualmente sí que he utilizado serum ¿vale? para las chicas que me digáis ah, es que no has utilizado serum entonces como que aportas un poquito más bueno aporta más beneficios para la piel pero no, no yo igualmente antes tenía me echaba serum en el rostro pues no me convencía el serum que yo cogí pero es serum de pues de marca de Clinique de Kiko y algunas más marcas que ahora mismo no me acuerdo y no me fue bien y una de ellas también fue la de Rebox la de anterior ¿vale? bueno una vez que eso pues me gustó mucho os voy a decir pues lo que yo sentí cuando me lo apliqué y tal una vez que tú te lo aplicas la verdad que es muy sedoso y se se absorbe muy muy bien en la piel para guiaros un poco y si me veis por primera vez porque habéis visto este vídeo de casualidad yo tengo una piel mixta grasa en algunas zonas y con tendencia con algunas zonas con tendencia a deshidratación y el rostro en general con tendencia a deshidratación ¿vale? yo en la zona T tengo en grasa ¿vale? y en el mentón me sale grasa a las horas que esté maquillada y bueno cuando yo me apliqué este producto me asusté un poco porque me dejó un poco lo que se dice tirante el rostro pero dije yo venga le voy a dar otra oportunidad porque nunca se sabe pero luego yo me eché mi crema entonces bueno me gustó un montón el acabado que me dejaba el acabado que te deja este producto sería como que te va rellenando pues las líneas de expresiones yo aquí como podéis apreciar tengo líneas de expresiones antes las tenía un poquito más marcadas y tengo también patas de gallo porque me río como una chinita entonces me se crea en esa zona patas de gallo aunque yo sea muy jovencita pero me se crea patitas de gallo ahí total que yo cuando a medida que iba pasando pues los días las semanas y tal veía como que en esa zona me se iba difuminando un poquito pues esas esas imperfecciones que yo tengo en el rostro que serían pues las patas de gallo y algunos signos que otros de de arruguitas ¿no? bueno de arruguitas no de líneas de expresiones aquí también dice que como que esas arrugas ya que tienen colágeno como que lo va rellenando pero la verdad que sí que es verdad porque sí que va rellenando lo que se dice pues las arruguitas y todas esas cositas yo no tengo arrugas entonces yo no os puedo decir pero los signos de expresiones y las patitas de gallo sí que me ha ido poquito a poco como rellenándomela por decirlo de una manera ¿vale? y cada vez también me alisaba muchísimo la piel yo me la veía como más luminosa pero no de grasa es más luminosa como que te da más vida al rostro y la verdad que me gusta un montón yo me lo he hecho como ya os he dicho antes tanto por la mañana como por la noche y a mí como que me va regenerando la piel en el sentido de que me da más luminosidad y que me tesa un poquito la piel ahora hablaremos digamos lo de la tersura de la piel porque hay gente que le chocará un poco pero bueno como ibas comentando ¿no? pues eso pues me encantó y un día pues decidí ponérmelo en la zona de la ojera y la verdad que es que me flipó porque yo tengo una ojerita un poquito pandita ¿vale? negruzca bueno moratada tampoco es como un negro grisáceo ¿vale? y bueno pues yo me lo di y me se fue la pinza deciros que los serums normalmente en esa zona tiene que ser un serum en específico para esta zona yo igualmente tengo un serum en específico pero bueno me fue la pinza y un día trajo otro tras otro por vagancia por no echarme el otro serum pero yo a medida que pasaba la semana me veía esa zona como menos oscura y diferente y yo le decía a mi amiga tía que habré dormido más ¿no? pues tal 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 pasaron la semana y yo me lo veo menos menos potente un poquito más oscura no no es que os estoy diciendo que os quite totalmente la oscura la zona oscura de la ojera va como difuminándolo pero nunca llega a quitarse del todo porque eso es como una zona pigmentada ¿vale? entonces no te lo quita del todo esa pigmentación que tenemos en esa zona las chicas que nos pasan esto ¿vale? pero a mí sí que me ha ayudado un poquito pues a reducir ese color negruzco ¿vale? grisáceo y eso bueno pasando a tirantez a ver yo he estado leyendo me he estado documentando y bueno y he estado probando de todas las experiencias estas que he tenido anteriormente estos años anteriores y bueno yo me he dado cuenta que este suero aunque te da tirantez en el rostro pero no te la deshidrata también te aporta un poquito de no es de grasa es de agua ¿vale? en el rostro pero a la vez te la vas alisando al tener colágeno te vas tirando la piel ¿vale? como que se queda más más bonita ¿no? más menos arrugas ¿vale? entonces bueno pues en esa zona a mí personalmente no me disgusta aunque tire en la piel una vez que tú te estás hidratando la piel luego yo me he hecho mi crema hidratante antes ¿y qué tengo en el pelo? ya está yo me he hecho mi crema hidratante y lo que estamos aportando pues es luminosidad un poquito de hidratación que es agua como ya os he dicho y un poquito de colágeno pues para esas zonas que tenemos un poquito de imperfecciones digamos de líneas de expresiones patas de gallo lo estoy hablando en mi opinión ¿vale? de patas de gallo y todas esas cosas pues me lo va difuminando pues es adhirante simplemente pues me aplico luego mi crema hidratante que la crema hidratante que yo estoy utilizando contiene agua no contiene nada de grasa entonces me gusta un montón y es que si tú te aplicas un serum hidratante y una crema hidratante lo que vas a hacer en tu piel es pues recargarlo de más grasa aunque te aporte agua simplemente aunque sea un serum hidratante y te aporta agua al final sí que tiene un pelín de grasa es normal igual que las cremas cuando te dicen te aportas agua te crea un pelín de grasa en ese sentido tiene un pelín de grasa pero el mayor porcentaje imagínate del 100% el 90% es agua y el 10% es grasa ¿vale? entonces no te va a aportar nada de grasa pero si te lo estás hidratando ¿vale? pero si tú te echas un serum hidratante y una crema hidratante eso va a ser la bomba y al final lo que vaya a conseguir un efecto rebote entonces este serum me gusta porque aunque te deje un poquito de tirantez pero no es la misma tirantez de cuando tenemos una piel deshidratada que te tira demasiado que no te puedes sonreír ni nada no es un otro tipo de tirantez entonces cuando yo me aplico la crema hidratante me gusta un montón y eso sí cuando me lo aplico y tal una vez cuando me estoy maquillando es que está la piel reluciente me encanta me deja un me encanta un montón como como deja el rostro te lo va como difuminando alisando y me gusta un montón bueno esta es mi opinión esta es mi humilde opinión esta es la opinión que yo doy de mi tipo de piel a mí como me va espero que haya servido de ayuda espero que no haya o haya liado un poquito ni nada pero bueno yo soy una persona que no me gusta pues escribir en una libreta porque yo pues no es que tartamude un poco pero me pongo nerviosa a la hora de leer entonces yo pienso que es mucho mejor pues ir enseñándolo poco a poco en plan diciéndolo poco a poco mi impresión mis cositas ¿vale? sí que me leo yo siempre me leo los prospectos o el prospecto o como lo queréis llamar de la cajita pero luego yo lo voy contando a medida de lo que yo he ido sintiendo y lo que me ha causado a mí el producto ¿vale? bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que si es así dale deditos para arriba si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir por el botoncillo ese tan bonito y tan gracioso de ahí abajo que desde aquí os mando un mensaje bien enorme que os quiero mucho que nos vemos en otro vídeo y que os quiero mucho hasta otro vídeo chao os quiero adiós chau 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 chau